Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Aquí estamos en el lugar famosísimo Campo Marte en donde circulan muchos vehículos, está el Estadio del Ejército y los Campos del Marte que le llaman y sobre todo aquí preparando unos chucos bueno, hot dogs, perros calientes, como les quieran llamar este es una especialidad de... ¿cómo se llama este? ¿submarino? Transmetro es el transmetro, dice, imagínense o super, o super, dice es un pan grande que bien doradito y le echan ¿cuáles son los ingredientes de eso? ese lleva chorizo, longaniza, salami, cocino, salchicha y el queso Kraft como escucharon ahí el preparador vean, ahí está lo catracho presente aquí en la ciudad de Guatemala aquí está el picante, este es picante, ¿no? no, ese es chermón es este, el cobanero o el verde para que se den al gusto, pues de repente vienen aquí a Guatemala a todos los editores, Guatemala aquí los espera los patracho presente en Guatemala y veamos aquí la preparación del transmetro, del super y del... y no sé qué otro nombre dijo pero la verdad es que está buena la agarrada comparta, suscríbase, denle like suscríbase a lo catracho vean, ahí está la preparación de los famosos hot dogs pero este es un grande, un super y por eso es de que a lo catracho presente aquí en la ciudad de Guatemala vean, ahí están los preparativos longaniza, chorizo, salami, tocino y no sé qué más lleva pero ahí lo vamos a comer comparta, denle like sobre todo suscríbase a lo catracho así el joven él es del guacamole son unos tocinos y unos chorizas guacamole preparado con todos los ingredientes estamos grabando esto para que cuando vengan a Guatemala vengan a este lugar aquí con el... ¿cómo te llamás? Pablo Pablo aquí con Pablo el preparador de la Zacta ¿ven? ¿algún saludo a los catrachos? vaya ahí está aquí los esperamos a los catrachos aquí estamos papá para cuando quieran, ya saben aquí estamos ya y bien bien recibidos y aparte la choriza vean esto son dos transmetros super y son hot dogs grandototes con un precio bien económico ¿cuánto vale? dijiste 22 quetzales 22 quetzales dice que vale ese super así que no ganando nada McDonald's se queda atrás miren esta preparación que lleva a lo que a uno de los que estás preparando no le vas a echar mostaza para el otro con todo ¿verdad? no sé vas a querer todo mostaza también mostaza uno sin mostaza y todo lo demás vean eso ahí está famoso transmetro tocino miren toda la preparación que lleva aquí está uno sin mostaza ¿no? sí uno sin mostaza cebollita repollito con toda la de ley menos mostaza para uno vean ahí está la brasa todo vapor la verdad les digo primera vez que como este este transmetro aquí en el lugar de Campo Marte que allá al fondo se miran los campos dijo estamos en el otro lado si no pues talía esto pero lo especial es ver aquí la preparación de los de los hot dogs transmetros supers vean ahí está ¿ve? ¿lo al primero? ¿este es sin mostaza? sin mostaza ¿no? entonces este venga para acá venga para con Miguel aquí está vean esta es la otra preparación a los catracho presente Campo Marte aquí es uno de las muchas que hay aquí mire es un lugar muy bonito para que vengan a comer tan ricos tan deliciosos guacamole y mayonesa y el otro sin cebolla y sin mostaza y uno de qué chorizo chorizo con todo papá mire la preparación que está ahí está todo galón todo vapor sale chile un respectivo chile cobanero bastante eso eso más 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 ahí estamos después partimos del otro aquí estamos con Pablo comiendo acá el el hot dog super transmetro los nombres que les han puesto compártanle like suscríbanse a Locatracho comente exprese lo que algún momento se recuerda de este lugar al momento de ver este video pues aquí a la a la distancia están los que le llaman los liceos que el hot dog de los liceos creo que le llaman pero aquí es la es la competencia del liceo este es a Locatracho presente desde la ciudad de Guatemala en este lugar comiéndonos aquí un un panito gracias por por estos panes que están viendo acompañado de una gaseosa de naranja orange crush muy buena muy buena por cierto así que no olviden suscribirse compartanle like y recuerden que a Locatracho presente en la ciudad de Guatemala este es un video que en su momento pues usted tendrá la oportunidad de verlo rico los hot dogs recuerden antes de todas las cosas nunca se olviden de Dios hay que agradecer a Dios por todo y a Locatracho presente y les desea un buen día y bendiciones en sus labores diarias gracias gracias gracias